Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, huesito gomi, 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 gomi. Mira aquí vemos a la Lore y a la Antandra dando la vuelta en este juego para niños, pero se ve que sí les espantan las alturas. ¡No se ven! Ahora es que como que no logramos captar bien los rostros. ¡No! ¡Se quedaron arriba! Ya una debe estar desmayada en este momento, o ahorita no sé, guácaras una de dos. Yo lo cansé. A ver a qué hora se bajan, eh. Yo no sé si te ves tus zapatillas en la cama, también pescadas en los tubos. Pecho, a ver a qué hora se bajan. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo me asusté. Gracias. Pero nada como aquel juego, aquel si nos la pelamos la Majo y yo, si o no, si o no, a ver a que horas Mientras mas tiempo, ay ya saludo a la Sandra y tuvo el valor de... ¡Sandra! ¡Viva Nola! ¡Sandra! En fin tuvo el valor de una extremidad, una extremidad Y en aquel estábamos nosotros, el mas alto de esta cochina feria ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No voy a dar el pedón! ¿Qué piensas pequeña Ale? ¡Está miendo de su hermana! ¿Temes por la vida de tu hermana o te vas a rir? Las dos cosas dice, mas la segunda ¡No puede ser física! No hombre, la lora ya está bien gestona ahorita, el desmayo ¡A ver a que horas pasa! No hombre, ya se quedó atorado, nos reportan que ya se quedó atorado, un engranen no jala ¿Y lo que le vamos a hacer? No, nada mas son donde no hay gente ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡ achieverá! No hombre ¡¡No! ¡No vomita Ale! ¡No vomita Ale! ¡No! ¿Quieres vomitar? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Órága! Cuando más o menos nos caigan nosotros ¡¡¡ jaaaaaaah! A Lore, que llegando va a dar dos vueltas y a huacarear. Pobrecía, bien pescada. Luis se ríe acá todo. ¡Hola! Las chicas. Algo verde de que quieren huacarear, las náuseas ya saben, el embarazo ya no sangronas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!